Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 30 de agosto de 2023. Comenzamos con los futuros índices Dow Jones, que finalizaron el día martes a 34.889 puntos, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 35.080, 35.215 y 35.395 puntos, zona de máximos del día 15 de agosto. A la baja, los máximos del día 24 de este mes, en 34.685 puntos, seguido de 34.420 y la zona de mínimos de varios días atrás, que tocó entre el de 4.255 puntos, el precio se mantuvo finalmente por encima de esta línea de tendencia alcista, a medida en el gráfico diario, y todo apunta ahora al alza, con indicadores con señales totalmente confirmadas en esa dirección, que anticipan un movimiento favorable al índice durante las próximas horas. En tanto, el Standard & Poor's 500 cotiza a 4.501 puntos de una tendencia alcista, del gráfico de 4 horas luego de vencer esta línea de tendencia bajista, lo cual se produjo a mediados de la sesión americana del día martes, con objetivos ahora en 4.525 puntos, los máximos del día 10 de este mes, luego 4.542 y 4.561, lejos queda la cobertura de un gap, que dejó el día 1 de agosto en 4.577 puntos. O sea, la baja, los máximos del día 24 de agosto en 4.472, 4.445 y 4.425 puntos, con una corta línea de tendencia que le da forma a este movimiento, y con el precio lejos ahora de su media móvil de 20 periodos, e indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, con algún nivel sobre compra, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, síntomas de beneficio tampoco a la vista. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 15.400 puntos, superando por poco sus propios máximos de las últimas semanas, y llegando de este modo a un nivel que no tocaba del día 8 de agosto. Tiene ahora objetivos en 15.515, 15.635 y 15.785 puntos, es un 161.8% de la baja 15.375, 14.711 puntos. Antes, o a la baja, mejor dicho, 15.275, 15.125 y 14.980 puntos, con indicadores que apuntan en todos los casos al alza, con algún nivel sobre compra, pero sin cambios de tendencia, y con todo para que el selectivo siga escarando posiciones durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos un excelente Jornada de Operaciones. Nos vemos mañana jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!